Hola a todos y bienvenidos a la Cámara del Arte. Si el azul es tu color favorito, estás de enhorabuena, porque hoy vamos a hablar del poder del color azul en el arte. Si nos limitamos a la vida real, podríamos decir que el azul es el color del mar, el cielo y el bolivic. Es un color tan metido en nuestro ADN, que es el nombre que le damos a nuestro mundo, el planeta Tierra, o sea, el planeta azul. Sin embargo, este color tiene una historia propia en el mundo del arte, siendo uno de los tonos más valorados por los artistas a lo largo de los siglos. El origen del nombre azul es incierto, aunque algunos creen que podría ser árabe. Considerado como un color primario, es complementario del color naranja. Si quieres conocer mucho más sobre este color, te invito a que te quedes a ver el vídeo. Como ya hemos dicho, el azul es uno de los colores más valorados por los artistas. Una de las razones radica en la dificultad para obtenerlo y transportarlo, lo cual encarecía mucho su precio. Esto hacía que los pintores, desde la Edad Media, los reservaran para detalles muy concretos, asociándolo a pureza, bondad y honor. Solo aquellos mecenas con alto poder adquisitivo podían permitirse pagar un lienzo lleno de azul. Otros, con menos posibles, lo reservaban para pequeños detalles que revalorizaban el lienzo. Sabiendo esto, ya no nos puede extrañar por qué la realeza escogió esta tonalidad para describir su sangre, ni por qué siempre han sido tan valorados los príncipes azules. Pero si queremos saber el porqué de toda esta historia, debemos conocer primero el origen de este color. Procede de un mineral muy valioso, el lápiz lázuli, que si bien se puede encontrar en más sitios, es originario de Afganistán. Esta piedra ha sido muy apreciada desde tiempos remotos. En el Antiguo Egipto adornaban los escarabajos sagrados con ella y también aparece en máscaras funerarias. Otro de los usos que se le daban estaban relacionados con la medicina. Era una piedra que se machacaba hasta conseguir polvo y se utilizaba por sus supuestos poderes curativos. Por supuesto, también era muy valorada en forma de gema, como pieza de joyería. Y es que el azul lápiz lázuli, además de ser el más costoso, es un color mítico. Aparece en los viajes de Marco Polo, como una piedra que viene de más allá del Mediterráneo. Todo lo dicho hacía que este pigmento fuera muy apreciado, pero a ello había que sumar el transporte en barco, un proceso caro y complicado, que acabó por darle el nombre que hoy conocemos, azul de ultramar. Esto justificaba su alto precio, llegando incluso a ser comparado con el oro. Tanto es así que algunos pintores, como Vermel, llegaron a endeudar a su familia para poder afrontar los gastos que suponía incorporar este mineral a su paleta. Por otro lado, artistas a cargo de la nobleza y clases pudientes pudieron acceder a este color con mayor facilidad. En la Edad Meta encontramos el líptico de Wilton. Llama la atención el contraste de los dos colores. El fondo y muchos detalles están incrustados con pan de oro, frente a los ornamentos azules, obtenidos del lápiz lázuli. Por lo tanto, no nos puede sorprender la elección de estos dos materiales. Son de muy alta calidad y valor. Sirven para simbolizar la naturaleza celestial del momento que se inmortaliza. La bendición de Jesús y María a Ricardo II de Inglaterra. Este es un ejemplo excepcional del estilo gótico internacional y posiblemente de todo el arte inglés. Otro caso lo encontramos con Giotto, el artista que sentó las bases de la pintura renacentista. Recurre a la azurita para representar un cielo celestial. Lo vemos lleno de ángeles que lloran la muerte de Cristo. Y es que la azurita es otra piedra ornamental, muy usada en joyería y para el coleccionismo. Una vez molida, era una alternativa al lápiz lázuli muy habitual en la Edad Media. Por supuesto, el color azul no pasó desapercibido durante el Renacimiento. Este fue un periodo de la historia de la pintura occidental en el que se consolidó gran parte de la iconografía religiosa. En este caso y teniendo en cuenta su alto valor, el azul fue elegido para el manto de la Virgen. Si nos fijamos, es con el manto azul junto con una túnica roja, el pelo rubio y la tez pálida, como seguimos concibiendo a María actualmente. Otro de los artistas que hizo el azul una parte fundamental de su obra fue el greco. Formado en el mundo veneciano, conocía muy bien el arte religioso. Además de los lugares habituales, el greco usa el azul para dar profundidad y corporalidad a sus pinturas, otorgándoles de esa espiritualidad y misticismo que tanto le caracteriza. Podemos afirmar que etapa tras etapa existe una tónica común. Los artistas caen rendidos una y otra vez ante la potencia del color azul. Sin embargo, con la llegada de las vanguardias se le dieron nuevos usos. El azul pasó a ser un tono con el que expresar las emociones más profundas, muchas veces relacionadas con la tristeza, la intensidad o la amargura. Por ejemplo, Van Gogh lo usa de forma artificial como medio para expresar su soledad, su emoción o incluso su locura. Otro ejemplo lo tenemos en el cuadro de la Condesa de Howsonville. El pintor, Ingress, se decanta por los colores básicamente azulados. Podemos verlo en el vestido de la modelo, en sus ojos y en el terciopelo de la mesa sobre la que se apoya. En este retrato, Ingress demuestra una gran maestría con el pincel en el momento de crear texturas, luces y sombras. Eso hace que el cuadro sea de una gran delicadeza. Sin embargo, para algunos, la elección del color hace que el resultado final pueda asemejarse más a una escultura fría que a un retrato con alma. Otro de los momentos en el que el azul ha destacado en la historia del arte es en una de las etapas más complicadas de Picasso, el periodo azul. Se dio entre 1901 y 1904 y el nombre proviene del color que domina en las pinturas que realizó durante esta época. El origen se encuentra en el suicidio de su amigo Carlos Casagemas, un hecho que lo sumió en una profunda tristeza. Un periodo marcado por temas como la soledad, la añoranza, pero también la belleza y la elegancia. El malagueño escogió esta gama de colores para expresar una serie de emociones por las que transitaba en ese momento. Los diferentes tonos fríos, sumados al tema y a la composición casi aislada de los personajes, dan como resultado una serie de pinturas en las que es fácil identificarnos con lo que Picasso quería transmitirnos. Así, el artista demuestra, una vez más, que el uso de los colores es intencionado. Él diría, los colores, como los rasgos, siguen los cambios de las emociones. Ya hemos visto el uso material de este color, pero también se puede ir más allá del uso natural del azul. Este es el caso de Georgia O'Keefe, un ejemplo de cómo la presencia del azul es el eje central de un cuadro y puede ser motivo más que suficiente para pintarlo. La artista navega entre la abstracción y la figuración y consigue, con el uso del color, crear poderosísimas insinuaciones y jugar con nuestra percepción. Otro nombre que no podíamos dejar pasar era Yves Klein. Este artista conceptual se hizo mundialmente famoso, entre otras cosas, por sus cuadros monocolor, en concreto, gracias a los azules. Lo que hizo el artista fue mezclar el azul ultramar con un aglutinante para poder dar un nuevo tono, patentarlo y darle su propio nombre. El color azul era un medio para alcanzar la libertad creativa y asociarse al espacio infinito. Él dijo, primero no hay nada, luego la profundidad de la nada y después una profundidad de azul. Todo esto es porque Klein se mueve en torno a la filosofía zen, que él mismo describe como el vacío. Para ello elimina su obra de todo contenido. Y otro ejemplo del uso de la fuerza de lo azul lo encontramos en la obra de David Hockney. El artista divide la obra en dos planos, que son prácticamente monocromáticos e inmóviles, pero bien diferenciados. Si no fuera por la salpicadura de en medio, la obra sería fría y homogénea. El resultado es una imagen homogénea y de colores saturados, que nos transporta automáticamente a donde el autor quiere, en este caso, California. Y vamos ya con el uso más popular del color azul, los vaqueros o jeans. Originalmente diseñados para hombres, en particular para mineros, estos pantalones se volvieron muy populares gracias a James Dean, convirtiéndose en un símbolo de rebelión entre los adolescentes americanos. Todo comenzó en el siglo XIX, cuando el sastre judío Levi Strauss comercializó esta gruesa tela que ya se usaba en Europa teñida de añil. Esta tela de algodón era resistente y perfecta para el trabajo, barata y adaptable al cuerpo de cada persona con el uso. De hecho, en cierta forma, es una tela que se ve mejor a medida que envejece, por lo que era alimento perfecto. ¡Todo un triunfo que caló! Tanto fue así, que en las primeras encuestas de opinión hace más de 100 años, este azul se situó como el color favorito de los occidentales. Y como curiosidad, algo que tal vez no te habías preguntado, y es ¿por qué asociamos el color azul a los niños? Resulta que el color azul estuvo durante mucho tiempo considerado como un color femenino. Como hemos podido ver previamente, era el color por excelencia de la Virgen. Hasta la Revolución Francesa, los hombres vestían de rosa y rojo, llevaban tacones, medias y encajes. Sin embargo, a partir de este momento, la moda comenzó a cambiar y el gusto masculino prefirió trajes mucho más sobrios. Comenzaron a llevarse los colores pastel. La alta burguesía prefirió el rosa pastel para las niñas y el azul cielo para los niños. Y eso es todo por hoy. Más allá de su historia, a día de hoy, el color azul simboliza paz y consenso. Espero que este recorrido te haya gustado y te ayude a seguir disfrutando del arte. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal, darle like y seguirnos. Nos vemos pronto.